Buenas tardes, muchas gracias José María por haber pensado en mi persona en participar en esta iniciativa que considero extremadamente oportuna y muy positiva. Quiero felicitaros y felicitar al grupo Sierra que con su voluntad de trasladar al mundo de educación y a los profesionales de educación este tipo de contacto con el cine, con las películas que pueden abrir debate, reflexión a los alumnos, a aquellas generaciones que a corto y medio plazo serán los responsables del futuro y para ello creo que la película que nos has pedido presentar y nos has traído en preestreno en España es extremadamente oportuna.